Por ahí saludos a mi compa Cotato, compa Pato, para toda su gente por allá Le mandamos un saludote, vamos a mandar el Corrio del Caballero viejo Aún los puedes Como ando trabajando con suerte y vendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo del gobierno Y bien, amigos, lo poquito que tengo Yo no tengo preso bien No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada tengo Con mujeres no entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Porque además soy sincero Demuestro ser caballero No cuento con gente armada Hay mucha gente envidiosa Si ve que otro hace dinero Buscan luego tu amistad Y se vuelven traicioneros Dos quedan en la cárcel Otros quedan sin fortuna Otros tienen menos suerte Y se van al agujero Como ando trabajando con gente Trabajando con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo del gobierno y enemigos Lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Andale pues y quedamos complaciendo con el caballero